¡No nos detenemos! ¡No nos detenemos! ¡No nos detenemos! Nosotros referimos a violencia sexual con respecto a situaciones de acoso, de abuso, de violaciones que están ocurriendo hoy día a las instituciones educativas que en realidad no solamente pasan en esos lugares, sino en el resto de la sociedad también. Hoy día en la Universidad de Chile, así como en el resto de las universidades, no tenemos cifras oficiales de cuántas son las denuncias justamente porque las compañeras muchas veces deciden no denunciar, deciden no hacer denuncias porque saben que es un procedimiento sumamente revictimizante. Hoy día el entorno educativo, como te decía recién, no es solamente lo que enseñan, sino que el entorno educativo es el que da pie al sexismo, el que da pie a la enseñanza y la creación de sujetos machistas. Desde pequeños y pequeñas se nos enseña qué es lo hombre, qué es lo mujer, qué es lo masculino, qué es lo femenino y finalmente ese mismo dispositivo género configura, digamos, todo el resto de la relación de opresión. Entonces yo creo que una educación no sexista tiene que ser liberadora. Una tremenda necesidad justamente de hacer presente los vulnerables que han sido durante todo este periodo y los sometidos que han sido a esta oprobiosidad masculina. Por lo tanto, como dice, era un caldo de cultivo que bastó que una pequeña agrupación y si era presente esto, que se produce inmediatamente una contaminación, un contagio, no contaminación, un contagio muy fuerte y se llama efecto de demostración. ¡Alertar, alerta, alerta! ¡Alertar, alerta, alerta! ¡A los machos, femicidas, los queremos quedar bien! ¡En este sistema! ¡Gracias!